Iván Arana de El Señor de los Cielos a Televisa Univisión, Irina Baeva con nuevo look para hacer villanías, y más de telenovela. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en seis imágenes. Serán familia. Gabriel Soto y Paulina Treviño serán hermanos en Vencer la Culpa. La quinta entrega de la exitosa saga Vencer que ya se graba en México con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza. De regreso. Tras más de diez años alejada de las telenovelas, así lucirá Manuela y más en su esperado regreso a los melodramas como parte del elenco de Vencer la Culpa. La quinta entrega de la exitosa saga Vencer que produce Rossio Campo para Televisa Univisión. Esta pelirroja llamada Lorena Bastarrechea me anda cayendo muy bien, escribió la actriz mexicana junto a la foto. Se acerca su llegada. El debut de Mimi Morales en El Señor de los Cielos 8 está a la vuelta de la esquina. La actriz mexicana confirmó a través de las redes sociales que hará su entrada en la superserie que protagoniza Rafael Amaya en el capítulo 72. Hoy se emite el 68. Con nuevo look, Irina Baeva se prepara para hacer maldades en nadie como tú. La nueva telenovela de Televisa Univisión que protagonizarán Brandon Penish y Carla Esquivel. Adiós a Telemundo. Iván Arana, quien interpreta a Ismael Casillas en la superserie de Telemundo El Señor de los Cielos, será uno de los villanos del nuevo melodrama de Televisa Univisión Nadie como tú. Su personaje hará que tiembles del miedo cada vez que lo veas en pantalla. Se adelantó desde la cuenta de Instagram del productor de la telenovela, La Patrona. Así se dejará ver Carolina Miranda en la pantalla de Televisa Univisión como protagonista del melodrama Tierra de Esperanza, versión libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta que se graba en México.